Con total normalidad, el personal de posta médica de la comunidad de Cruz Blanca vienen atendiendo a la población como todos los días en las diferentes especialidades que presta la posta médica. El responsable del establecimiento de salud, doctor José Marcos Tazaico, señaló que acatan la huelga indefinida de los médicos del Ministerio de Salud por ser un centro médico menor. Pero antes de que usted ve, en este puesto de salud, todos los estudios son muy buenos. También el médico que está con los estudios, está captando por su medicación. Y ya está haciendo los médicos. Todos los estudios son medicina, dentografía, farmacia, enfermería, etc. No sé, puedo creer que tengo una persona más, no tengo que ver. ¿Qué es lo que hace? 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 ¿No? Bueno, la canción no salta la brinda. ¿Qué es lo que hace? En este momento, por el pleno de las inferiores, ¿cómo que hace? No. ¿Qué es lo que hace? No. ¿Qué es lo que hace? Sí, sí. Bueno, eso entra en el concepto del médico, y el médico que los trata, son los protestidos y los médicos, pues también te quedan ahí para que los médicos están presentes. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Gracias.